Oye, Yesenia, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuál es tu problema? Oye, tú me tienes cansado con lo mismo. Tú eres que me tienes cansado. Oye, recuérdate quién yo era en la calle, oíste. Yo no tengo que ver con eso. Te cuado una trompa, tú me tienes alto. ¡No me pones tu miedo, dame! ¡Que te dé! ¡Dame! Oye, no me provoque. ¡Que ponga una querella! ¡Que me ponga una querella! ¡Que ponga una querella, dame! Pero, mi amor, ¿por qué estamos discutiendo? Yo no sé por qué. Bueno, entonces, aquí hay algo raro. Sí, aquí hay algo raro. Vamos a ponernos en comunión, vamos a orar, mi amor. Amante Dios, Padre, que estás en los cielos. En este momento, clamamos a ti, Señor. Reconociendo que tú ves lo desconocido, Dios. Padre, mira ahora a todo demonio que quiere romper nuestro matrimonio. Señor, lo atamos, reprendemos, lo echamos fuera de nosotros, Señor. Y declaramos esta pareja, esta familia, Padre, la declaramos libre en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, es sorprendente ver lo que está pasando en los matrimonios. A veces, todo está marchando bien. Almonía, paz, amor, tranquilidad, comprensión. Pero de repente, se desata un espíritu de problema y comienzan a discutir, comienzan a pelear, que quiero que te pase y comienzan a ofenderse. Y a veces, se ofenden tan fuerte, que quedan hasta enemigo. Y a veces comete un error, el caballero, de golpear a la esposa o la esposa brincarle a su esposo. Y cuando vienen a despertar, ya hay un desastre en el matrimonio. Hay gente que no entiende que hay espíritu de problema. Hay espíritu que trae división a los matrimonios. Yo sé que tú que estás viendo este video, te ha pasado. Donde tú has notado que todo, como que se voltea al revés. Como que de repente, viene un problema. De repente, se arma una discusión. Y uno comienza a decir, pero ni yo sé por qué estamos discutiendo. Mira este episodio. Ellos comienzan a discutir. Él dice, acuérdate quién yo era en el mundo. Ella, como un gallo, dice, yo no te tengo miedo. Haz lo que tú quieras, que yo hoy te pongo una querella. Pero cuando ellos analizan y dicen, pero, ¿por qué estamos peleando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la batalla? Ni ella ni él saben cuál es el problema. ¿Cuál es el mensaje que debemos de orar por los matrimonios? Usted tiene que orar por su pareja. Usted tiene que orar por su casa. Y echar fuera todo demonio de división. Todo demonio que quiera detener, quiera dividir, quiera acabar con tu matrimonio, con tu pareja y con tus hijos. La oración es demasiado poderosa. La oración abre los cielos. La oración trae paz y trae tranquilidad. Mira qué lindo se ven ellos. Mira qué paz, qué tranquilidad, qué armonía cuando oraron. Cuando tú oras, se va la división, se ve el problema y llega la paz de Dios. Dios te bendiga y recuerda, así también se camina con Dios. Se, se, de.